Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Ay, 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 ay Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Se agachaba y se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirás yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y está cerrada con tres cantados Y remachaba Pero la puerta ni cien candados Para poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ay esos ojitos ¿Con quién se andará vaciando? Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde entrarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Saludcita, saludcita, saludcita Ay, 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 ay Cristales en mi tronca bien polarizado Pa' que no ve por dentro el negocio que cargo Arriba de mi tronca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como les he hecho Sonriente le dije mi trabajo es ser hecho Si supiera mi madre que a veces te duermo Como siempre lo quise en lujos en exceso Rolex siempre en la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo el respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Todo empezó con 18 libras De queso Bendito y mis pacas ya fueron creciendo La gente de hacia arriba lo manda completo Pa' repartir harina yo soy el discreto Llámelo y me despido y le hace tu consejo Aunque apague la lumbre va a seguir ardiendo Si hoy me toman mañana otro recibe el puesto Pónganse bien las pilas que León anda suelto Ahí quedamos Compas Crappie ¿Qué pasó compa Idan? ¿Qué te gusta fumar? ¿Vamos fumando viejo? Pues sácalo ¿no? Rólatelo viejo Ahí le va Y somos la fantástica Roling igual de más te cuchando al millón Un chayito de skywalker buen sabor Cuatro veinte horas perfecta Una mota de receta De la que creces cerrada por favor Con los ojos colorados me han de ver Marihuana y relajado siempre al cien Jugando con mis amigos Escuchando mis corridos O en mi rampla pasando por el frío Ahí te va, compadre Échale En la playa Constantiva pego el rol Con mis lentes bien oscuros siempre voy No ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Más a gusto me la paso en el avión Y la fantástica Más a gusto me la paso en el avión Pompá RR Con las tres pasó un buen rato, delicioso un romboncito pa' quemar Traigo mi morena a un lado a donde voy Siempre me sigue, la cura es un amor Barrientón es buena amiga, mi deda también se activa No se agüita pero me la sé de todos Rolling one de master con agua y minón Un gallito de skywalk con buen sabor 4.20 horas perfectas, pura mota de receta De la creques encerrada por favor Rolling one de master cuchando al millón La Fantástica Y estamos completamente en vivo compadre Para toda mi raza de Los Ángeles, California Ahí le baila Fantástica muchachos Y para toda la gente Corridera viejón A huevo Un avión comercial sale de Mazatlán Y en Los Ángeles va a aterrizar Viajó pa' Culiacán pa' la chamba a buscar Ya quería trabajar y ganar La suela a Luis Vuitton pa' adelante le da Pa' atrás no saber Le batalle bastante y pruebas de la vida Pune su pera En un Mercedes negro Las Vegas se va Listo para enfiestarse y gozar En un Camino al Blanco a esta velocidad Con el chino lo vieron llegar Bucanas el 18 para Pancho Cono Salja los llegó Y si hay un problema un cargador extendido Lo trae Genaro Se no traigo su sangre Pero él es mi padre Y tengo su apoyo de más Una niña es mi vida Mi reina es mi hija Y es mi razón para luchar No soy gente de nadie No por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual un buen taco Con un bote al lado Y un vino restaurar Miami o Nueva York Para tirar el rol Son gustos que se da el chavalón Pancho ya se enfiestó La noche ya llegó Cierro aquí del 18 pidió Si un tiempo no se pudo Ahora sobran las ganas Pa' andar de cabrón Y una bella dama morenita güera Nunca dice que no Los ángeles mi casa Del este mi raza Recuerden no es bueno confiar San Juditas me cuida Sabe que en la vida Seguido se miran llegar Pancho ya se despide Pancho ya se despide Tiene el rato libre Va pa' coliacar Camina en derecho Y se andan en los chuecos Hay que saber andar Hay que saber andar Y es preferible eso de hacerme güey Que trabajar como la gente honrada Muchos señalan Muchos señalan eso ya lo sé Pero al fin de cuentas Uno es quien paga Si un día la muerte me quiere comer Te pido Dios me deje en sarbatalla Yo no soy bravo Ni soy de pelear Pero también sé jalarle a mi cuerno Mujeres siempre te van a sobrar Si es que manejas algo de dinero Y para aquellos que les gusta hablar Voy despacito porque quieren ir lejos Con el cristal ya lo experimenté Pero eso no pasa loca la raza Polvito blanco también trafiqué Pero eso te acelerará la coraza Mejor hierbita me puse a vender Porque es así la pruebas te relaja Si hay un cariño en el que de confiar Es en el amor que me dan mis padres Soy poco malo no le he de negar Pero eso Dios no creo que de importarles Me van a querer como de lugar Y sus consejos nunca de olvidarme Y les confieso que mi debilidad Es la carita y pierna son nada más Con camaradas me miran pasear Pero nunca brindo tanta confianza Soy precavido por seguridad Ya vi que la gente está muy pesada Con el cristal ya lo experimenté Pero eso no pasa loca la raza Polvito blanco también trafiqué Pero eso te acelerará la coraza Mejor hierbita me puse a vender Porque es así la pruebas te relaja Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esta gente es dirigida y sedichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Y yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero en rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres padres trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso No fui a la escuela Yo aprendí de grande Las letras no entran cuando se tiene hambre Y no hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este rancho viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente Que por nada dejo Aunque volviera a sufrir igual Y arriba de Santa Cruz de la Soledad Jalisco compa Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo he labrado glam Adiós aqu positiva Y yo le humillo Y me hacen Dídeo Y yo le humillo Ani Gracias por ver el video